Giovanni quería responder y voy contigo Gabriel, a ver Sí, no, decirle a Dauno que me acusa de hacer una defensa corporativa Quiero decirte Dauno, por su intermedio, señor conductor Que yo no hago ninguna defensa corporativa como tú haces con el dictador asesino de Venezuela O con los asesinos de Jaime Guzmán ¿Puedo terminar así como yo te escuché? No hago ninguna defensa corporativa como tú haces con el dictador de Venezuela O con los asesinos de Jaime Guzmán Porque yo no comparto ninguna institución ni ninguna corporación Ni con el abogado Hermosilla, ex militante del Partido Comunista Ni con algunos de sus representados como uno del jefe de gabinete del presidente Gorich Ni con todo el mundo con el cual él está relacionado Y yo no tengo ningún interés en hacer ninguna defensa corporativa Pero tampoco me voy a unir a la horda del caiga quien caiga Porque la verdad es que eso es como una frase sin sentido Lo único que intento, querido Dauno Es poner una pizca de seriedad en el circo romano Nada más, una pizca de seriedad Yo creo que aquí se ratifica con el caso Hermosilla Que los dos hermanos Eran absolutamente intocables Y que los dos hermanos además producían Se la están lavando 20 mil millones No, pero además producían Una manera de generar los juicios De nombrar jueces Y de incluso generar casos polémicos para tapar cosas Yo quiero decirles que Alberto Mayor que vino para acá la otra vez Y le recomiendo la entrevista También le recomiendo una gran nota Una gran nota de opinión de Alberto Mayor Que se llama El juego de poder detrás de la fundación para la confianza Hermosilla y sus denuncias Para que veamos que esto es transversal Yo aquí no voy a defender a nadie Ustedes me escucharon A nadie Y dice, ni más ni menos Que Fíjese que cuando se produce la denuncia Al sacerdote Felipe Berrío Que recordemos La justicia Es culpó de todos los cargos Hay Él acusa Que hay una articulación Con el Frente Amplio Cuando se recuerdan El ministro Montes Nombra A Felipe Berrío Como encargado De los campamentos Y sale inmediatamente La ministra Orellana Manejando data info Manejando data info Lo baja Y lo baja Para no redictimizar ¿De dónde venía Todo eso? ¿De dónde vienen estos casos? El caso de Cristian Campos El telefonazo El telefonazo Yo me pregunto De verdad Si este era un tipo muy transversal Pero además de ser transversal Los dos hermanos Lo que generaban estos hermanitos poderosos Y lo que siguen Van a seguir generando Es estas bombas de humo Donde en el fondo Todos estamos mirando De lo que Para otro lado Y ojo Que pueden ir para acá Oye Pueden ir para acá ¿Por qué? Yo soy el más duro Probablemente ¿Le van a sacar algo al emparte? No tengo nada Oye lo más duro Yo me acuerdo cuando saltó el caso Hermosilla Lo primero que dijo Pancho Ruego Esto es una operación política En contra de Andrés Chavik Eso fue lo primero que dije ¿Qué es? ¿Canta mentiroso? Revisen Revisen Da uno Mira yo lo voy a buscar Da uno Lo voy a buscar El programa Da uno Mañana es feriado Voy a buscar El programa El primer día Al emparte Que termine Alan parte El primer día El primer día No pero eres un mentiroso Es patológico Ya 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 Espera un poquito Eso rasca da uno Porque eso es mentira Ya pero 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 tranquilo Que termine Alan parte Da uno Alan parte dale Da uno Da uno El fin de semana largo Usted haga la pega Y se soluciona todo Ya a ver Alan parte Da uno Ya ya Tranquilo Cuando este caso partió El primer día Que explotó Estaba Da uno Estaba Pancho Y estaba yo En este panel No recuerdo quién es más Y fuimos Durísimos Y hemos sido siempre duros Con este caso Tan duros Que puede llegar El palo de vuelta Porque esta gente Es peligrosa Y va a llegar de vuelta Y va a llegar de vuelta Se los puedo asegurar Porque esta gente Es peligrosa Pero como que cosa Por ejemplo No se me haga Como que Perdón Mire Un carpetada Que le van a sacar A ver Mire Mire lo que pasa alrededor Mire lo que pasa Con fundaciones Mire la acusación Usted me dice Que le quiere hacer un No Si no a mí Puede ser a cualquiera Puede ser a usted Usted creo A mí Puede ser a usted En este panel En este panel Hemos sido durísimos Durísimos con este caso Desde día uno Nunca nos ha temblado La voz En decir que esto Es lo más asqueroso Que hemos visto en política Es más En este panel Yo leí Cada uno de los mensajes De Daniel Ságuer Con Luis Hermosilla Y Leonardo Yo lo leí Que un chanta Como Dauno Totoro Un mentiroso Como Dauno Totoro Venga a decir Que yo hice una defensa Corporativa De Luis Hermosilla Es porque eres un picante Dauno Totoro Porque no te da para matar Si encuentras un video Donde yo he hecho Una defensa De Luis Hermosilla Yo aquí mismo Me retiro De sin fin Porque lo tuyo Es mentira La candidatura Te tiene un poco Sobregirado Porque yo dije Que tú no hiciste Una defensa De Luis Hermosilla Tú hiciste una defensa De Andrés Chavik Y dijiste Que estaban tratando De utilizar este caso Para atacar a Andrés Chavik Me cargan Y poco a poco Se va a ir develando La verdad Pero yo solo quiero decir Una cosita corta No, no, no Aguante un poquito Ya, eh, senor Ya, pancho Ya, senor Ya, senor Tranquilo Menos mal Menos mal Estás tranquilo Cortando la calma A mí me preocupa Un elemento Que no ha estado Sobre la mesa Y es el tráfico De influencia Y aquí es donde Yo quiero ver Al fiscal Ángel Valencia Aquí es donde Quiero ver Ministros de corte Porque todos Se han hecho Los locos Con el tráfico De influencia Entonces Lavado activo Otras cositas Pero el tráfico De influencia ¿Dónde está? ¿Por qué no lo investigan? ¿Dónde está el señor Valencia pidiendo El tráfico de influencia? Senor, le puedo hacer una pregunta No lo quiero complicar No lo quiero complicar Pero creo que lo puedo complicar Y si no quiere responder No responda Perfecto ¿Usted cree, por ejemplo Que Chadwick O sea, perdón Que Hermosilla Hizo la jugada Para que Valencia Esté donde Tiene que estar? Yo creo que hubo gente Que hizo jugada Para que Valencia Esté donde tiene que estar Entre eso El ministro Elizalde No sé si No sé si Hermosilla El Elizalde ¿Cree usted? Pues uno Evidentemente El padrino del hijo ¿No? ¿Sí? ¿Me estás diciendo Pero Elizalde? No Ah, Elizalde con Valencia Está lleno compadre Este país Pero no me cabe duda Que No me cabe duda Que acá hay que investigar El tráfico de influencia Y eso no se ha investigado Porque ahí Es donde Como dice la abuelita Se la concha A los meados A los del poder Ahí es donde nadie Se ha atrevido a enchar En la corte suprema En las cortes de apelaciones Ahí es donde nadie Se está atreviendo a entrar ¿No se está atreviendo a entrar? ¿Y quién puede entrar? Y hay unas cosas Así como unos sumarios Que se pelotean Entre los ministros de la corte ¿Y quién puede entrar ahí? Ahí está el círculo de poder ¿Y quién entra ahí? Ahí es donde el fiscal Diputado era allá El fiscal debería estar apretando ¿Quién entra ahí? Nosotros lo que hemos dicho Es reformar el sistema Sí, es claro No, pero ya No me la tire balcón No, si no estoy tirando balcón Te voy a decir una cosa que es seria Hemos presentado un proyecto Para reformar el sistema De nombramiento de jueces Porque aquí lo que está claro Es que el sistema no da para más Yo creo Y que se tiene que investigar en profundidad Porque además Efectivamente aquí hay sumarios Que van para allá Comisiones para acá Propuestas no sé qué Yo en esto espero Y tengo fe Quiero reindicar Lo que ha hecho la fiscalía Había que tener pantalones Para pedir audiencia Para formalizar a Hermosilla Esa es la verdad Y es más Yo en esto Gonzalo Porque Yo creo que estamos en un momento De mucha fragilidad institucional Aunque parece que está todo bien Estamos al borde De aquí Esto está Pero Está que rellenta Entonces un fiscal Que ven y se sabe que Aquí no hay intocables Porque además En este caso A diferencia de lo que algunos dicen Si hay whatsapps que salieron Acuérdense que estuvo El director nacional De la pedida de impresión preventiva A raíz de este caso Entonces yo creo que Yo creo que ya no está Ya no es que Que no va a pasar nada Como dijo un entrevistador En la mañana Ya pasó Y creo que esta señal Que se va Yo espero que van a pedir La prisión preventiva Y la prueba de fuego La va a tener El Poder Judicial La concede o no la concede Jaime Te doy un punto Mira En todas estas aristas Me dice que confirmado El Insán de Son Padrino En todas estas aristas Lógicamente tenemos Factoc Caso Factoc Tenemos el caso Audo Mal llamado Cohecho Pero también hay una arista A designación de juez Entonces yo quiero refrescar Un poco la memoria Porque si ha estado Muy encima este caso El año Entre el 2014 Y el 2015 Jean-Pierre Matus Fue propuesto Para ser parte De la Corte Suprema Y Antonio Uñoa Márquez Fue propuesto para ser En la Corte de Apelaciones De Santiago Ambos El año 2021 Jean-Pierre ya venía de antes Jean-Pierre había sido designado Como abogado integrante De la Corte Suprema Por Michelle Bachelet En su momento Aquí voy con esto En las designaciones Siempre intervienen Este pulpo en todos lados En ese reportaje de CIPER Nos estamos hablando De dos ministros en particular Uno de Corte Suprema Uno de Corte de Apelaciones Ambos reconocieron Los contactos con Luis Mocilla Y están las cuñas Y están los reportajes Yo los invito a revisar CIPER Rol de Mocilla En la designación de jueces Y se van a encontrar Con un reconocimiento De ambos De que efectivamente Uno dice incluso Si, lo conocía Puse los antecedentes A disposición Por la cercanía que tenía Entonces Eso es parte De la investigación Hay reconocimiento ¿Qué pasa después? Ministerio Público Giovanni Calderón No, fíjate que estaba viendo El chat de Youtube Del programa Y Marco Yersún Me parece que es el nombre Marco Antonio Yersún Mancilla Dice Giovanni Que tenemos que condenar La corrupción Sin duda Marco Antonio Yo eso no Aquí no Entendámonos bien Digamos Yo creo que acá Quiero quedarme con la declaración Del diputado Baraya Acá hay una fragilidad institucional Enorme Enorme Por todo lo que se ha dicho Más allá de De lo vociferante Que pueden ser Algunos panelistas Es verdad Es verdad Que acá digamos Hay una red Una red Que administraba Espacio Acá hay un alto nivel De corrupción Que administraba Espacio de poder Hay un alto nivel De corrupción Sin duda Pero no solamente El tema de la corrupción Sino que además La debilidad de las instituciones Frente a la respuesta De esa corrupción Que es lo que hoy día Está en cuestión Porque hoy día Todo el mundo dice Tiene que atreverse El ministerio público Que va a pasar con los jueces Porque hay metido gente De los problemas O sea que acá Hay una cosa sistémica Y frente a esa cosa sistémica Y no quiero ponerme filosófico Digamos Pero adhiriéndome A lo que plantea El diputado Araya Frente a este problema sistémico Yo creo que la respuesta De la clase política Debiera ser de mayor altura O sea Estamos contestos Digamos En que tenemos Un problema institucional Profundo Pero que de respuesta Usted me dice La respuesta a la clase política Pero Al estilo que Soquimich No sé No O es el gran momento De limpiar esta podredumbre Pero cómo ¿Cómo? No sé Por la pega Tiene que salir en el parlamento Por eso te digo Por eso que la clase política ¿Por qué? Mira yo quiero un ejemplo Porque limpiar Déjame terminar Déjame terminar Déjame terminar Mira Limpiar la podredumbre No puede significar Tener Tener Atisbos autoritarios Hay gente que piensa No es que esto se resuelve Con un golpe militar No señores No 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 Tampoco se resuelve Con populista Tampoco se resuelve Sin partidos Esto se resuelve Con institucionalidad Con reglas del juego Con sanciones Con penas Con cárcel Con corrupción Es que Eso es de generalizar demasiado Gonzalo Y hay que ser serio No es real En los partidos políticos Hay de todo Hay de todo Como en todas las instituciones Como en todas las familias Entonces tú estás condenando La institución Es como la iglesia Tú estás condenando La religión Por lo que hacen Ciertos hombres Que participan de esa religión Entonces yo creo Que tenemos que empezar A ser más serios Lo digo de verdad A separar la paja Y a levantar A recuperar el país Serio que teníamos Hace 5 o 10 años Y una cosa concreta El diputado Del Partido Socialista Y aprovecho de reconocerlo Daniel Manucheri Y Daniel Cicardini Fueron a todas partes Con el caso de Hermosilla Para que no se hundieran Fueron portadas En diario En televisión En todos lados Y lo han perseguido Yo creo que ellos Dieron un buen ejemplo Como hacerlo Han hecho la pega Hubo una comisión de investigadoras Porque además La primera reacción de todos Fue como bien tibia Y el tema Es tan potente Pero por eso digo Yo valoro mucho Lo que hicieron Daniel y Daniela De seguir con el tema Yo creo que En la medida que este tema Siga en espacios como estos Porque esto uno no lo ve En otros espacios Podemos decir Que este caso está abierto Y yo vuelvo a reivindicar Lo que ha hecho el fiscal Yo no sé si es fiscal Jaime ¿Puedo hacer una pregunta Si eres diputado ¿Y el troque en el congreso? Ahora Sí Jaime tú eres diputado Jaime tú eres diputado Ustedes tienen La atribución constitucional De acusar constitucionalmente A ministros de la Corte Suprema Ahí está Si se descubre algo No le voy a preguntar a Karim Porque puede ser jurado Entonces no puede responder ¿Tú estarías dispuesto A presentar algo así? Absolutamente Yo creo que La fragilidad institucional Que no se nota Porque nosotros estamos Todos como tranquilos Este hay que limpiarlo O sea este en cualquier minuto Este hay que limpiarlo Oye Este hay que limpiarlo Da bueno A ver Carola Bueno Lo que vemos hoy en día Es que se está destapando la olla De algo que venía hace mucho tiempo No es casualidad Que la gente en la calle Tiene mal valorado la política Porque la gente sabe Que hay un tipo del maletín Que se compra a los políticos La gente sabe Que hay empresas Que le pagan a los políticos Para redactar leyes Como la ley de pesca En Longueira Donde la copian y pegan Según la conveniencia De ciertos sectores empresariales Y que hay ciertos sectores políticos Que están mucho más cercanos A esas malas prácticas ¿Ya? Como dices acá Efectivamente En todos los políticos Pero estoy hablando Déjenme terminar Si yo no lo he interrumpido Que terminarán las caras Entonces Esto es como Casi Tragicómico Porque es como Oh Mira que feo Lo que está haciendo esto La gente sabe Hace mucho tiempo La corrupción que hay En la política Los dineros Que las empresas Financian ciertos partidos políticos Ciertos candidatos Y los devuelven con favores Por eso hoy en día La política está tan desprestigiada Por eso la gente No cree en la política No cree en la democracia Porque sabe que hay un hombre Del maletín Hay un gran porcentaje De parlamentarios Que están cooptados No lleva un año Ni dos Ni cinco Operando Lleva muchos más que eso Y eso está comprobado Y va a salir en la investigación No, 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 hagámoslo sorprendido Y en ese sentido Yo quiero destacar Que es importante Que los partidos políticos Cada vez que tengan Una persona involucrada En corrupción Tienen que sancionarla De forma dura No puede ser que una persona Sea procesada Y se va de vacación Y después vuelve como candidato En otra comuna En otra región Ese es un súper mal ejemplo Es decir Si queremos que los partidos Hagan una limpieza Tienen que empezar Con acciones concretas Es decir Aquel que fue comprobado Que estuvo contra la ley Los sacan Sanciones efectivas Porque acá pasa Que lo mandan de vacaciones Los cambian de candidato A otra región Y piensan que la gente es tonta Y la gente no es tonta Entonces Por favor Si efectivamente Los partidos Quieren limpiar La política Por el país Porque hay un bien mayor Que nos Digamos Es superior Al deseo De todos nosotros Que los partidos Tomen sanciones drásticas Con esto involucrado Solo quiero destacar Un detalle De lo que decía Giovanni Calderón Que decía Recuperemos el país Que teníamos Hace 5 o 10 años atrás Ese era precisamente El país de Luis Hermosilla Ese era el país Que operaba Luis Hermosilla En las sombras Que nombraba jueces Lo que pasa Es que no se sabía Lo que pasa Es que no tenía ni idea Y después Yo quiero destacar Una cosa Que obviamente Yo quiero hablar De la transversalidad De este tipo de casos Porque si Este tipo de casos Son transversales La concertación Evidentemente Está involucrada En casos de corrupción Bueno Soquimich Miembro del PPD Por poner un caso Porque la concertación Y la derecha Operan de la misma manera Ahora Hermosilla Era transversal Pero era principalmente Aliado del riñón Del piñerismo Para eso Hay que tener mucha claridad A mi me llama la atención La inocencia De los panelistas acá Que creen Que se puede limpiar Con las mismas instituciones Con los mismos partidos Políticos que están metidos Hasta las masas En esto Y la inocencia De paz Que también cree Que existe El libre mercado Que existe A Torrealba preso Al alcalde de Peñaflor O sea Está funcionando El señor Luis Hermosilla Tiene a Torrealba de Rehenes Tiene al caballero de Peñaflor Tiene al alcalde Jaude Está funcionando Tiene al director nacional De la PDI O sea No digas que no funciona nada Porque eso no es real Y además Si tú dices No funciona Con las dictaduras Yo sé Seamos responsables En no desacreditar De esa manera La institucionalidad Es que yo quiero desacreditar De esa manera Porque Dauno Dauno Cuando me preguntan Sobre ti Me dicen ¿Qué es lo que propone Dauno? Porque Dauno Acaba de decir Que él quiere desacreditar La institucionalidad Jaime ha dado ejemplo Donde la institucionalidad Ha funcionado ¿Cómo solucionarías Tú este problema Dauno? El de Hermosilla Para mí No, no, no ¿Cómo lo solucionarías? Si tú fueras Si tú fueras ¿Cuáles son las medidas institucionales? Es que eso es lo brutal De este tipo de casos Ya, pero Dame una respuesta De qué es lo que harías Chuta, pero estoy tratando de responder Ya, dale Responda Con todo cariño Este es lo brutal De este caso Que este tipo de funcionamiento Igual que el caso Convenio Igual que la corrupción En las municipalidades Es inherente Al estado capitalista Pero sigues hablando Es inherente La corrupción Es inherente Pero ¿Cómo se resuelve? Primero no existe El estado comunista No hay corrupción O sea, todos los partidos Pero si Venezuela No es ni comunista Todos los partidos Es el régimen Que defiende el cruque De Venezuela Se robaron todas las manos Déjame entender ¿Quién defiende? Dauno No, no, no No, no Viste lo que dije al principio Ya, a ver Muchachos Vamos de poco Giovanni, lo tenemos Todos los partidos Son corruptos Menos el tuyo Eso es básicamente No, no, no dije eso Aclaramelo Nómbrame otro partido Que no sea corrupto Aparte del tuyo ¿Cómo se resuelve? Uno Es que tú me haces Un diagnóstico Una vez más Porque Rauno Es de esos doctores Que hace diagnóstico Pero no mete nunca Las manos Ni pone el estetoscopio Yo te pregunto ¿Cómo se soluciona Este problema institucional Si tú fueras diputado Por ejemplo ¿Cómo no soluciona? Yo sería muy claro En decir Que mientras exista este estado Va a existir la corrupción Pero Hay que tomar medidas concretas Como por ejemplo Acabar con los salarios De gerente En el sector público En las altas esferas Del sector público Con los diputados Que ganan como millonarios Los senadores Que ganan como millonarios La pega part time De Pancho Rego De 7 dígitos El señor Poduje Que ganaba como gerente Todos esos salarios Se acaban Se acaban Los jueces Tienen que ganar Igual que un trabajador calificado Los fiscales Tienen que Tienen que Tienen que Tienen que Tienen que Tienen que Ah no Porque claro Los salarios Los altos salarios Garantizaban Que no había No había Corrupción Bueno Partir por eso Atacar a la casta política Que representa a partidos empresariales De esa manera Vamos al marketplace Muchachos Y a la vuelta Nos metemos Eugeste No lo manejo También Lo he estado Lo he estado Entendiendo acá Porque esto sucedió temprano Venía con un ruidito Hace días atrás De esta De esta desvinculación De esta funcionaria De apellido Amor Trending topic Todo el día Ahí está Isabel Amor Asegura que Hay motivaciones políticas Tras su salida Del Cernamej Cernamej Y anuncia Todas las acciones Judiciales Necesarias A la vuelta Nos metemos con eso Para entender un poquito más Que está sucediendo Con amor